El secretario general de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, negó que haya división en el partido y reiteró que la candidatura de Ricardo Martinelli sigue en firme. Vamos con Linda Brandt, que nos amplíe esta información. Linda, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Yami Rivas y José Luis Ríos, amables televidentes de Next Noticias. En efecto, el secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, ha negado rotundamente que haya división en el partido Realizando Metas en lo que hay como parte de un país en democracia en diferentes opiniones y manifestó que se debe mantener de respaldo a todos los candidatos que fueron electos democráticamente a través de las elecciones internas del partido Realizando Metas y reiteró a el país que la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli y el señor Molino como vicepresidente se mantiene en firme y reiteró que no es la Corte Suprema de Justicia quien inhabilita una candidatura y que el tiempo, los términos para excluir de la papeleta electoral para las elecciones del próximo 5 de mayo ya culminó y que se espera el señor Ricardo Martinelli pueda modularse para candidato a la presidencia sin ningún inconveniente para el 5 de mayo, ya que el término para excluirlo de la candidatura política ya terminó hoy día del amor y la amistad el señor Ricardo Martinelli, quien se encuentra desde hace unos 8 días asilado políticamente en la Embajada de Nicaragua en Panamá tuvo muchas visitas y tiene muchas visitas de simpatizantes de miembros del partido Realizando Metas y seguidores de diferentes partes de la República de Panamá sobre todo en su natal provincia de Veraguas es lo que le puedo informar por el momento y se mantiene la seguridad menos de una cuadra hay un punto de control de la Policía Nacional cerca de 8 unidades, se mantiene desde muy temprano las 24 horas en estos puntos de control y además una ronda policial en vehículo una patrulla pasa aproximadamente cada 15-20 minutos al frente de la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá se esperan llegadas de visitas muy importantes en hora de la tarde a la Embajada de Nicaragua donde está asilado políticamente Ricardo Martinelli después de la 2 de la tarde se esperan visitas importantes al señor Ricardo Martinelli en este día de la amistad y en momentos en que han dicho las personas veragüentes y demás simpatizantes que lo han visitado que lo ven con energía y muy positivo el señor Ricardo Martinelli Berrocal ese es el informe desde la Embajada de Nicaragua en Panamá con cámara de Carlos Fitzgerald ¡Gracias!